El ingenio de los colombianos no tiene límites, ahora en Bogotá un comerciante se inventó, escuchen esto, una tapa antirrobo. Juanita Gómez nos tiene el reporte, nos cuenta de qué se trata. Hola, buenos días, estamos en el sur de Bogotá, estoy en compañía de Gustavo Lozano, él es un señor de 58 años, comerciante pero también inventor. Y voy a mostrarles por qué ha creado, ha diseñado unas tapas de alcantarilla antirrobo que prácticamente salvan vidas, señor Gustavo. Esta es la maqueta en versión pequeña y quiero que usted nos explique en qué consiste. Esta maqueta consiste en una tapa de alcantarilla donde se introduce una llave, esta llave retrocede unos pasadores. La tapa gira, la tapa tiene un eje que va pegado a la... que se incrusta en un tubo, este eje en el lado libre tiene un perno que no lo deja salir del tubo. Por la cual la tapa no sale de la órbita de la alcantarilla. En ningún momento se va. ¿Y usted por qué decidió crear estas tapas antirrobo, señor Gustavo? A raíz de que una niña se fue en octubre del 2013 a una alcantarilla. Empecé a hacer ese proyecto con la ayuda de mi familia. De sus hijos, de varios geólogos me decía. Y sí, de mi hija es geóloga y el esposo ella es geóloga y entre todos hicimos este invento. Y además de eso, digamos, esta es la maqueta en versión pequeña. Estos ya serían, esta ya sería la llave en versión tamaño real. Sí, esta es la llave que da toda la seguridad, la seguridad primaria que abre la tapa en la alcantarilla. Y la seguridad secundaria es que la tapa no la pueden sacar de la alcantarilla. Y además de eso, pues existen las patentes de este proyecto. Son dos patentes que fueron aprobadas por la Superintendencia de Industria y Comercio. Pero ¿qué le hace falta a su proyecto, señor Gustavo? Que una entidad gubernamental me apoye o que una empresa se asocie y me ayude a sacar este proyecto adelante. Claro, como el acueducto, como el distrito y además que se puede usar no solo en Bogotá, sino en todas las ciudades. En todas las ciudades, en muchas partes. Pues lo felicito. Muchas gracias por estar en Noticias Caracol.